Quiero apurar cada grano de arena y el aire exacto que vaya quedando para que deje de ser una estera. Muda cadena de sueño y engaño, carne de gris, temor a la grieta, frágil del tiempo pasando, Quiero vivir esa breve comedia bajo el latido del último acto, ruido de brazos sentir en las venas. Frías de tanto, morir cotidiano, quieto camino, te voy a recercar, deja que queme el andar en el paso. Quiero beber, medir un golpe en la fuerza, tenue que apenas me sigue a empujar y aumentar olvidadas viveras. Nubes dormidas, juguetes primarios, oso de trap, levántate y peca, desde tu polvo tu grado de espanto. Música